¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre que pasa algo así me emociono pensando en investigar la causa Sí, Willow, yo también Como recordarás el Pokémon singular, Upa, es de tipo psíquico y fantasma Claro que sí, tengo el presentimiento de que sus recientes apariciones podría estar causando el repunte de Pokémon de tipo psíquico en la zona Mmm, puede ser Es más, creo que podemos aprender más sobre Upa Si investigamos a otros Pokémon de tipo psíquico hay uno en particular que me ha llamado la atención Incai, lo cual acabamos de registrar, una maravilla animalito Mi colega de la región de Kalos me dijo que Incai es conocido como el Pokémon Rotación Ah, ahí está, ojito al dato Y que evoluciona de una manera única Me averigüenza decir que no me acuerdo de los detalles pero recuerdo que dijo al revés Lo que hablábamos de Nantes, eh Varias veces durante su explicación si pudiera recordar por qué Tal vez sea una manía mía pero cuando escucho al revés Pienso inmediatamente en Upa porque su aparición puso nuestro mundo patitas arriba En fin Nos pide entonces ahora, ojito al dato Dar más poder a un Pokémon 10 veces Lo vamos a hacer ahora Capturar 20 Pokémon de tipo psíquico Madre mía, a capturar se ha dicho Y hace evolucionar 3 Pokémon de tipo psíquico Vaya, vaya Y Incai es uno de los de tipo psíquico Así que, bueno Vamos entonces A ver Vamos a dar más poder Vamos a capturar, bueno acá tenemos un psíquico Así que vamos a darle la captura al animalito este Claro que sí, como se merece A ver, venga para aquí amiguito Vamos a tratar de darle un excelente Una maravilla de tiro Ahí está, vamos entonces Completando las misiones también de otros desafíos Que tengo atrás, claro que sí Y 3, capturado Obviamente nos tiene que decir ahí Captura 20 Pokémon de tipo psíquico 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 Y ya está Ya está Bien Dronseicito lindo y bonito El animal este Así que Oh Willow ¿Qué cosa quieres? Ahí vuelves a cantar Willow nos vuelve a decir las mismas cosas Que nos acaba de decir Y nos va a salir de nuevo Nuevamente O sea ¿Qué pasa contigo Willow? Ya me has dicho lo mismo Bien Ah, oh sí Nuestro amigo se está muriendo Pobrecito Vamos a ponerlo a jugar Tiene que corretear con nosotros Bueno Habiendo puesto entonces aquí a nuestro lindo compañero Lindo ahí el muchachón Ahí tenemos lo que tenemos en nuestras misiones Tenemos que capturar todo lo que podamos Ahora vamos a dar más poder un Pokémon 10 veces Así que vamos a ver a quién escogemos ahora A ver a quién dice 10 veces A ver A quién vamos a escoger A ver Por número de la De puntos de combate Y tenemos que darle a uno 10 veces A ver ¿Dónde nos hemos quedado la última vez? Ah sí Nos quedamos en Hob Que estábamos dándole Pero no hay más Así que A ver Porygon tendrás para darte más poder A ver Vamos a darle 1 2 3 4 3 nada más Así que vamos a ir aumentando Ahí poquito a poquito El poder de nuestros queridísimos compañeritos Uh había otra misión de dar más poder Así que Ja 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 Muy bien A ver Lidwid ¿Cómo vamos Lidwid? No estamos ni pa' el queso con Lidwid Eh ¿Qué tal Higalid? A ver Higalid Oh acá está Higalid Le vamos a dar entonces 1 2 2 más Así que con esto vamos a completar Otro poquito más Vamos 5 Nos han pedido 10 Tenemos que lograrlo Y a ver aquí más Este Mew ¿Tienes para darte caramelos? No A Silvion Vamos a ver Oh a Silvion si tiene Vamos a darle más poder 1 2 3 4 Y 5 Le vamos a dar 5 veces Ahí está Tal cual Listo Dar más poder a un Pokémon Completadito Oh Eso sonó lindo Muy bien Hemos completado entonces De dar más poder a un Pokémon 10 veces Ya está Ahí está Completado la primera Hace evolucionar 3 tipos psíquicos Pues 3 tipos psíquicos Así que Justo ahorita Acaba de aparecer Un Dromsoncito Vamos a darle la captura Para poder completar De esta forma Las 20 capturas Psíquicas Y de ahí Y de ahí Hacer la evolución Así que le vamos a tirar Un excelente A ver amigo No te muevas Ahí está Fantástico Bien 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 Capturado Un ratito O sea Me encantan estas cosas Cuando pasan así Esos bugs son lindos Pero también hay otros bugs Que no me gustan de niente Bueno en fin Como sea Así que Aquí está Entonces Tenemos las capturas Vamos ahora A evolucionar A 3 psíquicos Tal cual Como nos pide el juego Vamos a revisar igual La nota La cuestión Aquí está Bien Ya tenemos entonces Las 20 capturas Ahora vamos a la evolución De 3 tipos Psíquico Para terminar esta partecita Ya así de rápido Así que a ver A ver A que psíquico Vamos a escoger Por mi vida A ver Vamos a ir al número De la Pokédex De repente Hacemos un nuevo registro Sería brutal Muy bien Acá tenemos entonces Por número de la Pokédex Pues tenemos varios psíquicos Obviamente Raichu nunca va a evolucionar Jamás en la vida Así que Bueno Vamos a ver Tenemos Abras Abras Y Y varios Oh Vamos a evolucionar Creo que un Ponyta Oh sí A ver La más La más ruda Es esta La nivel 97 Así que Bueno Vamos a darle evolución De este lindo animalito Que obviamente Vamos a hacer un nuevo registro Bueno No sé si sea nuevo registro Pero vamos con la primera Así que Le damos ahí La evolución A Ponyta de Galar Oh sí Una maravilla Hace evolución Pokémon Hace evolución 3 Ahí está Oh Nunca la había tenido Así que Va a ser la primera vez Que tengo este animalito Un caballito Fashion Wow Que maravilla de animal Rapidash De Galar No es obviamente Un registro para Pokédex Porque ya tenemos a A Rapidash Así que Wow Que lindo animalito Me encanta Me encanta Me encanta Vamos a cambiar el nombrecito Porque me gusta Que tengan sus nombres propios Así que A ver Subí para arriba Quiero borrarle el nombrecito Esto está demorando mucho Así que lo vamos a dejar mejor ahí Lo haremos en otro momento Así que bueno Ya está Lo dejamos ahí Vamos uno Vamos a ver Oh Tenemos el Shiny Lo evolucionamos O lo dejamos Bueno No sé si algún día nos saldrán Obviamente este no es bueno Pero Lo dejamos ahí Por ahora Lo vamos a dejar ahí A este Caballito Chiquitito Y vamos a ver Que más podemos evolucionar Bueno Ni modo Tenemos cualquier otra cosa Por aquí Que necesitamos A ver Un Abra 100 No sé si tengo un Abra 100 Por aquí No Todos son de 90 Para arriba Así que Bueno A lo que sea A lo que venga Total De todas formas Tenemos que igual Evolucionar Psíquicos Así que Venga con evolución Ahí está Van dos Y vamos a hacer Una tercera evolución Claro que sí Para que de esta forma Podamos completar ya Y avanzar a la siguiente fase Como corresponde en el juego Pues claro Eso está así Bien 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 Ahí tenemos Cadabra Cadabrita Cadabrita Y ahora te vamos a dar La segunda evolución Aunque no sirve para nada Pero igual O sea Le vamos a dar Solo para completar Nada más Solo para completar Es bonita si querían Al menos tenemos Una nueva evolución Algo nuevo Que hemos traído en el canal Sí, sí, sí Ahí está entonces La evolución De este lindo animalito Listo Abracadabra Pata de cabra Con sus dos cucharitas El muchachón Madre mía ¿Qué pasó aquí? Se me corta la luz Como es posible Muy bien Bien, ahora lo vamos a eliminar Porque obviamente Esto no sirve ni para nada Así que A transferir lo que nos sirve Chao, 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 chao Bien Completamos entonces Ya lo que necesitamos Vamos a reclamar Las recompensas De esta travesura Malinterpretada De nuestro amigo Upabsito Y vamos a ver Que recompensa nos da la vida Y es Un lindo abra También Vamos a ver la captura Rápidamente Con un super excelente De magic Bien Habiendo dado entonces Ya la captura Vamos a reclamar Entonces Si, 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 si Los caramelitos De jupa Ajá Ahí tenemos Diez hiperfusiones Que nos dan Diez Oh no Caramelitos de inca Y yo estoy pensando en jupa No se que hago pensando en jupa Y el encuentro Legendario Milenario Es un lindo Woffet Así que le vamos a tirar Un excelente Super chévere Bien Ahí está Capturado Para adentro Un animalito Atrapado Me encanta Y vamos a ver Que nos dice El señor Willow Y nos dice Hola Has notado que jupa Sigue haciendo travesuras Sus trucos son siempre Inesperados Pero siento que jupa Le ha dado un toque de color A nuestras vidas Si Hablando de colores He escuchado Que hay un pokemon En los alrededores Que es conocido Por tener múltiples Apariencias Que me estás hablando Mantén los ojos Bien abiertos Vale Múltiples apariencias Será dito O será New O será Kleckium Algo será En fin Mientras tanto Analizaré todo lo que hemos aprendido Sobre los pokemon De tipo psíquico Hasta ahora Con suerte Nos guiará en la dirección correcta Para continuar nuestra investigación Sobre las formas Pokemon Y sobre jupa Y bueno Entonces Hasta aquí Vamos a quedar Entonces Porque obviamente En la siguiente Que se desbloquee Otra vuelta Pues vamos a continuar El profesor Will está trabajando En esta investigación Volve pronto Para obtener más Información Y bueno Hasta aquí entonces Hemos terminado La parte especial De una travesura Mal interpretada Muchas gracias Por haber disfrutado De este hermoso Y delicioso Y bello videito Yo soy David Magic Y conmigo será Hasta la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!